¡Feliz jueves, señoras y señores! ¡Bienvenidos a Cosas de la Vida! Gracias por estar con nosotros una tarde y noche más. Ya están nuestras licenciadas, Sara Olivia Parrateyes con nosotros y junto a ella el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre. ¡Listísimos para iniciar este programa! ¡Ay, pues a ver qué opina usted! Hoy vamos a conocer a Guadalupe, es una mujer que, bueno, se dice preocupada porque asegura que desde que su padre falleció, su mamá ha caído en excesos y que ahora, pues, que le dio por actuar como adolescente. También traemos a doña Yolanda, a quien su hija está hachada de adolescente. Asegura que desde que su marido falleció, ella ha comenzado a ser feliz. ¿Qué motivos tendrá doña Yolanda, se preguntará usted? Lo vamos a descubrir a continuación. Mi madre se crea una adolescente, es lo que piensa a Guadalupe, que pase Erika y corre a la chica. ¿Cómo es posible que a sus 65 años de edad de mi madre, pues, se esté comportando como una adolescente? Se va con jóvenes de la edad de mis hijas y no conforme se lleva a mi hija cuando ella tiene una responsabilidad, porque yo soy la que se queda a cuidar a mi nieta, mientras que mi madre y mi hija se van a divertir. A mi mamá le dicen a la abuelita Yeye, y van a buscarla a mi casa para llevársela a las fiestas. Me da demasiada vergüenza, de hecho, ya hasta salir a la calle. A donde quiera que yo voy, todo el tiempo es la abuelita Yeye. Me da demasiada pena el que ella esté haciendo eso. Bienvenida, doña Guadalupe. Buenos días, Rosía. Mal, por favor. Gracias. Mal, ¿por qué? A ver, ¿cuántos hijos tiene usted? Dos, Rosía. ¿Y hermanos? Somos cuatro. Cuatro. Actualmente vive con su mamá, que es doña Yolanda, ¿cierto? Sí, cierto. Y el papá hace ocho años que falleció. Sí, Rosía. ¿Cuántos años tenía su papá? Era mucho mayor que su mamá. Que mi mamá, mi mamá ahorita tiene 56 años. Ajá. Entonces, este... ¿56 o 65? Ahorita tiene 65 años. Ajá, dije yo, ajá, caray. Y tiene ocho años que mi padre falleció. Ajá. Entonces, ahorita mi preocupación es de que, pues, mi mamá está enferma, Rocío, y se está comportando como una adolescente de 20 años. ¿Por qué? Se va a bailar. No toma porque no lo hace. ¿Y ahora 65 no baila? Sí, Rocío, pero, pues, se va a bailar con jóvenes de 20 años, no con gente de su edad. ¿Cómo? Mira, Rocío, ella está enferma. Ajá. Mi papá la golpeaba demasiado. ¿De qué está enferma? Ella sufre de convulsiones. Ajá. Mi papá, a raíz de que una vez la golpeó, le dio un golpe en la cabeza. Y a raíz de ahí, mi mamá, este, tiene convulsiones. Dios mío. Entonces, el doctor le dijo que ella... ¿A qué edad se casó con tu papá? No recuerdo bien, Rocío. No, yo sí. No. Ni idea. No. 18, 19 años tenía la señora cuando se casó con el señor. Pero, además, ¿sabe lo que pasó con tu mamá a los 12 años de edad? Sí, Rocío. Mi mamá nos platicaba que mi papá la vendió con uno de sus amigos. No, tu papá no. Su papá. Es decir, tu abuelo. Pero imagínate tú el grado de trauma que debe tener, Juan Carlos, una persona que a los 12 años venden con el mejor amigo de su papá. Digo, desde sentirse un objeto y totalmente sin valor. Pero después, a los 19 años, cuando la señora dijo... Ay, mi papá, porque le dijo su papá, llegó y le dijo... Te tengo una sorpresa. Dice, ay, gracias, Dios mío, ya cambió mi papá. La sorpresa era que ya la había conseguido marido, que es precisamente tu papá. ¿Con quién vivió hasta que el señor falleció? Mi mamá se creó una adolescente. Es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y, bueno, yo aquí lujubrando, ¿verdad? Haciendo mis propias conclusiones del por qué tu mamá, Guadalupe, puede estarse como que... Pues no comportando como una adolescente, pero yo creo que como que queriendo vivir épocas que no vivió. No, porque es como empezar a vivir. Fue esclava toda su vida, ¿no? Sí, de hecho, sí, Rocío. Ella nos platicaba que mi abuelo la golpeaba tanto que, de hecho, no la dejaba ni siquiera asomarse a la ventana. Exacto. Entonces, cuando... Ni siquiera escuchar música, que a tu mamá le gusta mucho la música. No, de hecho, sí, le gusta mucho bailar, Rocío. De hecho, luego estamos en la casa y ella pone el ruido a todo volumen. Y, de hecho, ya han ido los vecinos. ¿Te molesta? No a mí, Rocío, pero sí han ido ocasiones en que van los vecinos pues me hacen que le baje el volumen un poco. ¿Es excesivo el ruido? Algo, Rocío. Sí. Sí. Porque digo, que tu mamá se alegre, que a tu mamá le gusta la música, que se ponga a bailar y a escuchar música cuando está en tu casa, yo creo que a nadie le afecta siempre y cuando el volumen sea moderado, ¿cierto? Ahora, ¿a ti lo que te preocupa es que su salud, que ande haciendo el ridículo, ¿qué es lo que más te preocupa realmente? Pues su salud, Rocío. Mira, apenas la semana pasada a ella le dio una convulsión. La llevamos al médico y el médico le dijo que ella no debe de tener aceleraciones muy fuertes, debe de tener mucha tranquilidad y ella no hace caso, Rocío. ¿Bebe? No. No, no lo hace, Rocío. Porque toma tres pastillas. Bueno, supuestamente se las toma. No las toma, Rocío. Yo me he dado cuenta que no lo hace. Ella lo único que hace es decirme, pues si no las necesito. Le digo, es que si las necesitas, mamá. Apenas el médico te lo dijo. Que vayas al pie con tu medicamento y no lo haces. Ahora, Rocío, no constante con eso. Ya a mi hija también la sonsaca y se la lleva a bailar. ¿Tania? A Tania, Rocío. ¿21 tiene tu hija? 21, Rocío. ¿Y ella tiene una nena de dos años? Tiene una nena de dos años. Se llama Victoria. ¿Y quién se hace cargo de la nena? Pues mi hija Alejandra y yo. O sea que ustedes pasaron a ser la mamá de la niña, mientras Tania y tu mamá se van de juerga. Se van a divertir, Rocío. Sí. Pues, ¿qué situación tan complicada? ¿Tú sí sabías que a tu mamá le buscaron al marido? O sea, que tu papá fue prácticamente escogido por tu abuela, por tu abuelo. Sí, sí, Rocío. ¿Sí lo sabías? Sí, mi mamá no lo platicó. ¿Y qué te parece esa historia? Pues que está mal, Rocío, porque pues eso era antes, ¿no? Ahora ya estamos en la época actual de que pues eso ya no se hace. Exacto. Pero mi abuelo y mi padre eran tan machistas que se tenía que hacer lo que ellos decían. No, pero eso ya pasó del machismo, ¿o no? Sí. Yo creo que ya pasó del machismo, de verdad. Ahora, yo lo que no, o sea, qué de verdad valiente la señora, o a lo mejor tendría miedo, ¿no? Pero aunque le escogieron al marido, tuvo a sus hijos, llevó un matrimonio, lo respetó. Pero además, yo creo que cuando se casó de haber dicho, ah, no, pues ahora sí ya voy a escuchar mi música. Le prohibía lo mismo, la golpeaba, la maltrataba. Imagínate tú el infierno de esa pobre señora y cuando se muere tu papá, sé que le fueron a decir, porque creo que el señor, orgulloso, no quería que su esposa se enterara que tenía cáncer en los pulmones. Entonces, se internó en el hospital y le dijo a su hermana, por favor, no le vayas a decir nada de lo que tengo. No quiero que se entere. Se murió el señor. La señora va, le comenta a doña Yolanda que se había muerto el esposo y a doña Yolanda le da un ataque de risa. No sabemos si porque no entendió, si porque se puso nerviosa, si porque se sintió liberada. ¿Por qué puede haber ese tipo de reacciones, Juan Carlos, según tu experiencia? En algunas ocasiones es una forma de expresar nerviosismo o no poder expresar realmente un sentir malo o de dolor. Sin embargo, también, y se ha visto en varios casos y los hemos tenido en terapia, realmente ha sido una vida tan tormentosa y tan dolorosa que es una liberación. Y aparte, analizando la historia de esta señora y lo que hemos conocido de ella y hemos tratado, obviamente, ella vivió demasiado reprimida durante muchísimos años, se le da esta noticia, pudo haber expresado felicidad también. ¿Se rió de a de veras entonces a lo mejor? Puede ser. Pues quién sabe. El caso es que en pleno velorio llegaron, están enojadísimas la cuñada esa que le fue a dar la noticia de que había muerto su esposo porque la reacción no fue precisamente de llorar o de preguntar, nada, se puso a reír. Sí, nunca más la volvió a ver porque dice que inclusive en pleno velorio le decían, mi mamá ha sentido, pensamos, ajá, sí, ándale. Y que estaba platicando como si estuviera en una fiesta. Cierto, Rocío. De hecho, yo me acerqué a ella y yo le dije que por qué era su comportamiento así. Y ella lo único que agarró y me dijo, pues me siento libre por fin, hija. Por fin salí de la cárcel en la que yo estaba. Sí, Rocío. ¿A ustedes les pegaba, los maltrataba a su papá? Sí, Rocío. ¿Y cómo te sentiste entonces con eso que te dijo tu mamá? Hasta me sentía liberada, Rocío, pero para que mi mamá tenga ese comportamiento no se me hace lógico. O sea, tú hasta podrías aceptar, digo, te digo hasta podrías aceptar porque realmente yo no veo ningún impedimento, pero como hija o por la educación o lo que sea, porque es tu madre, que hasta ella pudiera tener un novio, pero de su edad, pero no que ande con jovencitos. Sí, Rocío. Que no ande en los bailes. Ella anda en los bailes y de hecho mi hija Alejandra se fue con ellas a bailar, con mi mamá y con Tania. Cuando regresa mi hija Alejandra me comenta que ella se acerca a mi mamá porque estaba un joven besándola en la boca. Y que agarró a Alejandra como de 20, 20, en serio, Rocío. De hecho, dice mi hija Alejandra que ella se acercó y que jaloneó al muchacho y que le dijo a mi mamá que no estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Y qué dijo tu mamá? Y mi mamá lo único que le contestó, pues si quieres, espérate, yo me voy hasta que termine la fiesta. ¡No, no, no, no! Mi madre se crea una adolescente, ese es el tema de hoy, en cosas de la vida. Yo ya hice aquí mi mini encuesta. A ver, la señora del pañuelo en el cuello. La veo como que está legando algo. A mí me late que está echando gallo por algo. Perdón, mis respetos, mis respetos para usted. No, igualmente, yo no digo que me esté echando gallo a mí. Qué guapa está, no la había visto a la persona. Usted estaba hablando del tema. Bueno, sí, mire, en cierta manera, es primera ocasión que veo, no que vea su programa en vivo, claro. ¿Cuánto años tiene usted? 70. No. Sí, tengo 70 años. A ver, enséñeme su IFE. ¿De verdad tiene 70 años? En verdad, tengo 70 años y me siento orgullosa de decir mi edad. No, señora, qué... Y sigo trabajando, trabajo, no puedo decir dónde porque no voy a hacer publicidad. Tóqueme. Ay, a ver si se pega, qué cosa. A ver, 70 años. Claro. ¿Andaría con un chavo de 25? Pues, ¿por qué no? ¡De 25 años! No importa. ¿Por qué lo quiere, oiga? Pues, realmente, para... Pero un hombre también de 70, 80 años anda con una de 20, ¿por qué no voy a andar yo también igual? ¿Pero para qué lo quiere? Qué flojera. Pues, ¿saben qué? No tan tanto como flojera. Enséñame también por sentirme bien. Me siento joven. No, pero eso sería un amigo. Yo dije andar. Ah, no, bueno, ¿de andar? Pues, quién sabe, no sabría decirle. Necesitaría pensarlo detenidamente. Pero la verdad, es un tema muy interesante. Porque ahorita en la actualidad, pues, ya se ven mujeres adultas con jóvenes. No, espéreme. Espero que usted no tenga parientes en Inglaterra, usted, ¿o no? Pues, fíjese que como soy tan mexicanota, no. No, no. Mire, espéreme tantito. Tome asiento. Gracias. No se me vayan a caer de la impresión, digo yo. Corre, Chimino, ese video. Esta mujer tiene 91 años de edad y recién se casó con un hombre de 30 años de edad. El joven, los dos lúcidos, plenas facultades mentales, ha dicho que las prefiere mayores y que realmente no le molesta absolutamente nada de su esposa. Que inclusive el cabello cano, que además tiene un cabello hermoso porque hay canas que no se le quedan muy bien a las personas. Esa señora tiene el pelo blanco. Dice, yo soy fan del cabello plateado. Amo a mi esposa, la encuentro hermosísima y somos muy felices. 91 años de edad y 30 años. Y la señora dice, se siente maravilloso salir con un joven y bueno, es como una inyección de juventud y de vitalidad. ¿Qué tal, eh? Y fue una señora muy interesada, ¿a poco tiene novio de 30? A la señora de los lentes, la del suéter azul. Suéter azul, abuelo. Yo no, yo no, yo no, ¿qué? ¿Yo qué hago? ¿Tiene novio? Sí, tiene novio. ¿Tiene novio o no tiene novio? No. Amigos. ¿Y qué opina de la señora de 91 que se casó con el de 30? A todo dar. ¡Dios! ¡Me encantó! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La que tiene que ir a terapia psicológica urgente soy yo. ¿De qué me perdí trabajando? ¿De qué me perdí? A ver, producción, estamos mal, señores. Nos estamos saliendo totalmente de, pues, de toda la información. Se supone que nosotros estamos muy al pendiente de la información. Hay que estar más actualizados, ¿no? Y todas las señoras dicen, claro. Una nunca sabe dónde va a encontrar el amor de su vida, chavos. Cúbranse. Bueno, ¿a ti no te causa nada de gracia? Pues no, Rocío, porque, pues, las señoras, no sé, no las conozco, pero ellas no han de estar enfermas, Rocío, y mi mamá sí está enferma. Por eso es que yo me preocupo por ella. ¿Y quién te dice que esa es su vitamina? Pues no creo, Rocío. ¿Por qué no? Pues es que si tú vieras cómo se pone mal, o sea, luego agarra y me dice, hija, me siento mal. Y yo la veo, Rocío, yo estoy con ella cuando... ¿Y tiene novio? Tengo seis años que me separé de mi esposo Carlos. Cuando murió mi padre, mi mamá me dijo que me fuera a vivir con ella. Y pues yo lo pensé, porque mi marido también era muy machista, era muy amigo de mi padre, y lo aconsejaba mucho. Si yo hacía algo malo, mi padre me mandaba a hablar a la casa y me regañaba, me insultaba. Pero yo te pregunté si tenías novio, ¿no? Pues ahorita no, Rocío. De tu marido ya lo sé. Ahorita no, Rocío. No. Ahorita no. Ni lo necesito. No, Rocío. ¿30? No, tampoco. No. ¿39? No. ¿Pedrito Fernández? No. ¿Luis Miguel? ¿Alejandro? No, ni uno, Rocío. ¿El Putri? Ni uno, Rocío. Un paneo aquí, a ver si... ¿No? Sir William, tenemos un aquí de la realeza. Mi madre se crea adolescente, ese es el tema de bien cosas de la vida. O sea, a lo mejor no se siente un adolescente, a lo mejor simplemente le faltó vivir esa parte, o pues tiene el síndrome de Peter Pan. ¿Sí saben cuál es, no? ¿Cómo? ¿No saben el síndrome de Peter Pan? No. ¿Que siempre queremos ser niños? Pues sí, oye, porque yo de repente me comporto como una chiquita, de verdad. Este, pero es esa infancia que vivimos, al menos la mía fue muy feliz, lo que queremos recordar siempre. Yo creo que siempre tenemos que ser un poquito niños y seguirnos divirtiendo en la vida, ¿no? ¿O qué piensan? Ese es el síndrome de Peter Pan. Bueno, voy a hacer pasar a doña Yolanda, porque si sigo hablando así, bueno, Guadalupe va a decir, ¿dónde me vine a meter yo? Vine a que me ayudaran y mira nada más. Está bien enojada. ¿Qué pasa, doña Yolanda? ¡Viva, aplaudiendo! ¡Viva, bravo, bravo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo andas? Gracias, pobreza. Gracias, gracias. Mira, Rocío, cómo viene vestida. ¿Cómo? Mira cómo me critican. No, Rocío, o sea, no está bien para su edad que ella se esté vistiendo así. Yo te voy a decir algo, a ver. ¡Viva, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Viva, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Viva, vuelta, vuelta, vuelta! A ver, el público dijo vuelta, nosotros no dijimos nada. Ahora, todo es cuestión de enfoques. Si la señora es feliz, ¿usted es feliz? Sí, bastante. ¿Se le nota? Pero no fue feliz. La verdad, no. ¿Cuántos años? No, muchos años. ¿Cuántos duró con aquel señor? Que Dios lo tenga a fuego lento. Gracias a Dios. No, es que de verdad. Gracias, gracias. Yo sufrí mucho. ¿Cuántos años, casada? Muchos años. ¿Qué sintió cuando su esposo se murió? Ay, feliz. Sentí muy libre. Y mucho gusto, porque me gusta mucho bailar. Mamá, ¿pero cómo puedes decir eso de mi papá? Sí, muy bonito. Porque él era muy celoso y no me dejaba salir ni a la puerta ni a las toquillas. ¿No la dejaba bailar? No, me dejaba bailar. ¿Escuchar música? Nada, nada. ¿Dónde está? Escondidas. Es usted bailando. ¿Y con quién está bailando? Esa es mi hija. Ándele. La de los hombres. Óigale. Miren, se mueve mejor que yo. ¿Quién es su pareja de baile? Ay, tengo una pareja. ¿Quién? Mis hijos no saben. Tengo cuatro hijos. ¿Pero qué tiene novio? Es un amigo. ¿Cómo va a ser un amigo, mamá? Un hombre que te besa en la boca. ¿Cuántos años tiene? Ay, no, treinta. ¿Y que le da besos en la boca y toda la cosa? Ay, nomás una sola vez. Porque le gustó mucho cómo bailamos. Y ganamos. ¿Ganaron qué? Sí, un concurso. ¿Usted concursa? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Aquí está su pareja de baile o qué? Ay, sí. ¿Tú eres su pareja de baile? ¿Tú tienes treinta años? ¿Cuántos años tienes? Tardos, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes, treinta y dos años. Y baila. Mamá, dí la verdad, dí la verdad. Iván, treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Y tú eres la pareja bailada, señora? Sí. ¿Solo de baile? Sí, nada más de baile. ¿Tú eres el que le diste el beso en la boca? No. Me da pena, me da pena. ¿Es él? Sí, pero me da pena. Pero dijimos que a nadie le dijo un beso. ¿Tú le diste el beso en la boca? No. Dí la verdad, la señora está diciendo que ustedes hablaron de que no iban a decir nada. Bueno, está bien, sí. Y a ver. Fíjate, ahora resulta que más ahorita una señora... Pero nomás un beso, nomás un solo beso. No, yo no digo, yo nada más pregunté, yo no estoy preguntando más detalles, yo digo, y cada quien su vida, ¿no? Sí, porque nos gustó que bailamos muy bien y nos aplaudieron y nos echaron porras. Y nos ganamos ese diploma. ¿Y qué opina de que su hija no le parece lo que está usted haciendo? Siempre me dice que no está bien, porque ella es una amargada. No estoy amargada, mamá, simplemente que me preocupo por ti, mamá, estás enferma. No. Hace ocho días tuviste una convulsión y te vamos al médico. Bueno, me dan convulsiones. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Y por qué no toma la medicina? No, sí, a veces sí la tomo, cuando no me siento bien. No, a veces no. No es cierto, Rocío, ¿sabes qué dice? Cuando yo me siento bien. Que no la necesita. No, no la necesito. No, pero a ver, es que, señora, cuando alguien sufre de convulsiones epilépticas y le recetan un medicamento, precisamente es para que no se le presenten las convulsiones. Y no es de que, no, pues es que ya tengo como 15 días que no me dan. No, no le dieron porque se tomó el medicamento. Si no, si se lo deja de tomar, entonces puede entrar en crisis. ¿Claro? Ay, es que ya estoy aburridísima. Toda mi vida va a hacer eso. Claro. Y hay personas que toda la vida se tienen que inyectar porque sufren de diabetes. O personas que toda la vida, de hecho, ya es casi regla general de que todos tenemos que tomar una pastillita chiquitita para el corazón. Y que si ácido fólico, en fin, hay ciertos complementos que debemos de tomar todos los días. ¿Cuál es el problema? Tomar una pastilla que además le va a servir para su salud. Y además le puede dar más vitalidad, va a poder seguir. ¿Cuál? ¿Qué premio ganó? De baile. ¿Qué premio ganó? ¿De baile? ¿El primero? ¿El primer lugar? Sí, el primer lugar. ¿Cómo? Ay, lo bien has visto. Uy, bailé bien. Bailé muy bien. ¿Y quién se dio cuenta que bailó bien? Ay, muchos chicos que siempre voy a bailar. No, pero es su familia. ¿Mi familia? No, nadie. Tú no fuiste, ¿eh? No, Rocio, de hecho, ella no lo ocultó. Nosotros ya nos enteramos hasta que mi papá falleció. Ajá. Todos sus reconocimientos los tenía un amigo de ella. Y cuando fallece mi papá, es como ella se decide hablar con nosotros y decirnos que ella ganó sus concursos de baile. Y fue como llevó a casa esos reconocimientos. ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo, Rocio. Digo, lo único que a mí me parece muy malo es que no lo haya compartido antes y no haya presumido, oye, ganarse un reconocimiento por algo lindo que sabe hacer. ¿A quién le está haciendo daño con bailar? Al contrario. ¿A quién no, a malo Rocio? No, Rocio. Claro, que no. Ella está enferma. Y no constante con eso, se lleva a mi hija Tania a bailar también. Guadalupe, yo creo que tú, o sea, si tu mamá tiene ciertas cosas que no están bien en su salud, la que la va a terminar de enfermar eres tú con tanta afirmación de que está enferma, está enferma, no puede, está mal. ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu mamá estuviera en tu casa deprimida, con la cabeza agachada, triste, no sé, sin querer tener ganas ni siquiera de bañarse y realmente postrada en una cama? ¿O con esta vitalidad que tiene? Yo la quiero ver feliz, Rocio. Simplemente yo le digo que no esté sonsacando a mi hija Tania, porque Tania ni trabaja. Ah, el problema es tu hija Tania. Sí, Rocio. A ver, ¿qué pasa, Tania? Porque yo no creo que necesitemos pretextos para que nos sonsaquen, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene 21 años. Ay, Yay. ¿Cómo estás? ¿Tú bailas o no bailas? Yo también bailo. ¿Dónde te quieres sentar? Sí. ¿Sí? Lo haré desde mi abuela, yo creo. A ver, ¿tú podrías bailar con el chaparrito? Mira, chaparrito, ya te encontré pareja. Qué baile, qué baile. Qué baile, qué baile. Sácalo, baila. Sácalo, baila. Sácalo. Eh, 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 eh. Esa muchacha mi me tiene chula, esa muchacha mi me tiene chula. Cuando me prepara, me hace bacala. ¿Qué? Muchacha que no sabe. Bahiel. ¿Qué? Báile, el chaparrito. paints, tal, que no sé. ¡Dónde lleva una fiesta aquí en la prisión! ¿Por qué el te de los presos empezó aquí? No se bailan. Bueno, chaparrito, yo creo que con unas que serán unas 25.582 horas, ya estás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, la verdad es que no lo hiciste nada malo. ¿O no es cierto? Un aplauso para el chaparrito. Merengues y su de edad, ¿no? Ya el resto, pues quién sabe. Bueno. Doña... Yolanda. Yolanda. ¿Es la que se ganó el premio? ¿Tú te ganaste algún premio? No, yo no. ¿Todavía no? Yo nada más acompaño a mi abuela a bailar. Ajá. ¿Y tu hija? Pues yo también la atiendo toda la semana. Y bueno, los fines de semana, cada ocho días, es cuando yo salgo con mi abuela. Entre Alejandra y yo, somos las que cuidamos a esa niña. Ella dice que se va a trabajar, cuando en realidad ni trabaja, Rocío. ¿Cómo que no trabaja? No trabaja, Rocío. ¿Y entonces qué vive la bebé? Yo les llevo sus cosas. Pues mi mamá es la... Mira, mi papá cuando murió, le dejó una pensión a mi mamá. Cada mes, ella recibe su dinero. Y ella es la que da los gastos para la niña, ella es la que da para los pañales, para la leche. A cambio de que la andas acompañando a las fiestas. A cambio de que ella la acompaña a las fiestas, Rocío. Pero aparte, yo también cuando puedo trabajar, trabajo, Rocío. Yo también trabajo. A ver. No trabaja, mamá. Pero lo que sí está mal es desatender las prioridades de la vida y las obligaciones, que en este caso, creo yo, que si Tania decidiste tener una hija tan jovencita, pues hay que atenderla. Mi madre dice que era un adolescente. Ese es el tema de cosas de la vida. No, pues eso ya pasó de moda. Ahora es 60 contra 15, ¿o qué? Digo, 60 con... No, 90 contra 30. 60 años de diferencia. Es mucho, ¿no? Para divertirse, bailar. Pero para sostener una relación. Ay, bueno. En fin. ¿Qué onda con tu hija? Bueno, pues aquí lo que pasa es que yo la cuido toda la semana y cuando mi abuela me dice... No, mi vida, es que un hijo lo cuidas toda tu vida. Sí, pero también tengo derecho a salir de vez en cuando. Ahorita yo ya no tengo ningún compromiso y quiero rehacer mi vida. Quiero encontrar a una persona. ¿No tienes ningún compromiso? Bueno, no tengo ningún compromiso con algún hombre. ¿Y tu hija? Sí, mi hija es lo más importante para mí, pero yo le doy su dinero, yo le compro las cosas básicas que necesito. A ver, mi vida, a ver. Yo creo que cuando nos embarazamos debemos de pensar que los hijos, pues son nuestros, ¿correcto? Nos pueden echar la mano. Pero en tu caso, además sin contar con el apoyo de tu pareja, porque nunca te dio el apoyo, pues tampoco le cargues tanto la mano a tu mamá y a tu hermana, porque la responsabilidad es tuya. Mi mamá cuidaba a los hijos de mis tías y ella no decía nada. A mí me obligaban, hija. ¿Será que no te gusta cuidar a mí? Pero eso es justificante, ¿está bien que lo haya hecho? No, pero ella también tiene derecho a cuidarla. Si yo estoy entre días con ella... ¿Derecho o obligación? Derecho, bueno, es más que un derecho porque yo vivo con ellas. Entonces, si ellas me pueden ayudar... Bueno, ni siquiera tienen la obligación de que vivas con ellas. Pero, de hecho, no le importa a su hija, porque aún estando embarazada, ella se iba a bailar con mi mamá. Y yo le decía a Tania, cuídate, por favor. Te va a hacer daño. Ay, no, no me hace daño, sí me olvido. ¿Cómo crees, señora? Y embarazada, Rocio, se iba a bailar. Y también sabe bailar. Qué bueno, pero se embarazó, tiene... O sea, tuvo una hija, debe de cuidarse desde el embarazo hasta la hija misma. O sea, hay un... Yo creo que hay tiempos para todo, pero eso es que yo no estoy de acuerdo con que se embaracen tan jóvenes, ¿no? Porque se dejan de vivir muchas etapas, se saltan esas etapas. Y yo creo que, doña Yolanda, usted lo sabe. Tan lo sabe que si de jovencita la reprimieron, pues ahora quiere desquitarse. ¿O no? Así puede ser. ¿Puede ser o es? Ay, pues creo que sí. Pues sí, si no, si no, si le gusta bailar y nunca la dejaron, pues ahora quiere hacerlo. Nunca me dejaron. Y ahora que puedo, que soy libre, y siempre estoy contenta y feliz cantando, bailando. Y así es mi nieta. Sí, pero en su caso, usted no tiene obligaciones. En el caso de su nieta, sí tiene obligaciones. O sea, es decir, cuando usted tuvo a sus hijas, no solamente tenía un gendarme ahí como marido, sino que además usted las cuidó. Sí. ¿O alguien se las cuidó? No. ¿O las dejó encargadas? No, no, no. ¿O se iba al baile hasta las tantas de la madrugada y dejaba a sus hijas? No. Ahí está. Entonces usted se hizo cargo de sus obligaciones. Sí. No le estoy regañando, ¿eh? No, no. Es que se pone como si fuera niña chiquita de que la estoy regañando. No, no la estoy regañando. Es que la regañan mucho a mi nieta, la quiero mucho. Es que no es regaño. Es que ella tiene que tomar conciencia de que de verdad tiene que tomar como prioridad a su hija. Ahora, ¿usted cómo se lleva con Doña María de Los Ángeles? Ay, ya me la recordaste. Es mi cuñada. Su ex cuñada. Sí, ¿verdad? No. No, es que ya no la puedo ver ni en pintura. No. ¿Por qué? Porque era birmana. Es birmana. Híjole. Pues se pintura no la va a ver, la va a ver en vivo. Pero bueno, le prometo que se la siento ya. A ver, por favor, que pase María de Los Ángeles. O si en pintura, así que digas pinturita. Aquí, por favor, señora. Buenos días. Aquí al lado de la señorita, de Tania. Aquí. Aquí. Que no se pueden ver ni en pintura. Sí, pues yo vengo muy molesta, Rocío. ¿Por qué? Mi cuñada, porque ahora ya anda ahí nada más bailando y pues desde que mi hermano Francisco falleció, ella se ha vuelto una mujer muy, este, muy, este, que anda bailando, anda para aquí y para allá. A nosotros nos da vergüenza porque nosotros... ¿Usted baila? No, yo no bailo. Ni las calmadas. No, nada, nada bailo. ¿Tiene marido? Ahorita, pues, me divorcié de él. Pero la verdad, yo, o sea, no estoy de acuerdo en que mi cuñada haga eso porque nosotros somos de una familia de costumbres buenas y de buenos principios. Ah, pero es que cree que ella ya no es de su familia. Pero era la esposa de mi hermano. No era ya no, Verbo, ya fue. Sí, ya murió mi hermano, mi hermano murió de cáncer. Murió, señora. La señora es viuda. Sí. Pero ahora, pues, la gente nos critica a nosotros por la culpa de ella. ¿Por qué? Porque ella, pues, anda bailando, anda del tiempo al trango. Baila, es bonito y alegre. Con eso yo me siento bien bailando, cantando. Oiga, a propósito de críticas, cuando su hermano la golpeaba, la maltrataba, la humillaba, la tenía como una esclava, ¿lo criticaban también? No, Rosy, porque él era... Porque no, a mí eso me parece patético. A ella la tenía muy deprimida porque si no, pues, se le hubiera subido las barbas a mi hermano. ¿Qué? Se le hubiera subido a las barbas. ¿Se le hubiera subido a las barbas? Sí, es que nosotros somos de buenas costumbres. No, 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 a ver, señora. Señora, 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 por favor, buenas costumbres es golpear, maltratar, humillar, encerrar. Es más... No. Señora, usted se casó bajo las mismas condiciones que doña Yolanda, es decir, ¿a usted le consiguieron al marido? No. ¿A ella sí? ¿Y cuáles son las buenas costumbres de su hermano de aceptar que, oye, casarte con una señorita que no conoces? Pero también ella mentía, Rocío, se iba a escondidas de mi hermano a bailar, por eso tiene muchos reconocimientos. Sí, antes lo aguantó. Y ella le decía que iba con nosotros y que iba con sus hijos, sus hermanos, y ella agarraba y pues se iba. Yo de eso estoy enterada. Ay, Rocío. De alguna forma, ella se quería liberar. Ahora, otra vez, María de los Ángeles, ¿hace cuánto su hermano falleció? Hace ocho años. ¿Nada más ocho años? Sí, sí, Rocío. ¿Ocho años se viuda y qué quería, que le estuviera llorando a su hermano cuando le dio mala vida? No, Rocío, pero pues que se comporte, porque tiene 65 años la señora, y ella es una vergüenza, pues da vergüenza, porque ella no baila. Pues no la vea, si le da vergüenza, bueno, sí la va a tener que ver. ¿Ya la ha visto bailar? Sí, sí la he visto bailar. ¿Ya la ha visto bailar? Sí, la ha visto bailar. ¿Qué tal baila? Pues, ella no sabe, ella no sabe. Sí baila, pero a mí no me gusta que haga eso. A ver, yo voy a ver si me gusta o no, a ver, chavo, vente. No, no me gusta. Ay, que baje la pareja. A ver, señora. Señora. Yo sí la quiero ver, a ver si es cierto que tanto trofeo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Qué feo lo que voy a tener que hacer! A ver, señores, de verdad, qué feo lo que tuve que hacer. Porque tengo muy poco tiempo para despedir, pero esto que sucedió, excepto que yo le pedí a doña Yolanda que bailara con su pareja de baile, con quien ha ganado premios, el resto fue espontáneo. ¡Sí! Bueno, señores, ¡viva la vida! Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos da la gana bailar, expresar nuestros sentimientos, por Dios santo, ¿no? Y empezarnos, yo creo que, a ver, de una forma más normal, más natural, hay que conducirse con respeto, sí, pero ¿por qué se tiene que tener cierta edad para hacer ciertas cosas como, por ejemplo, bailar? Sí, oye, si te da energía, si te da vitalidad, si te da felicidad. ¿La señora se sabía todas las canciones? Las baile y las canta, por Dios. Sara Olivia y Juan Carlos. Pues, la verdad, muy contenta. ¡Qué felicidad, ¿no? Muy contenta de ver cómo vive a plenitud su vida. Creo que la edad debe de haber aceptación con madurez y seguridad. Así es. Y yo creo que no son los años, no son los años, sino es cómo los vivas. A mí también, hace algún tiempo, tenía una amiga que me decía que su abuelita de 85 años estaba aprendiendo inglés. ¡Guau! Dije, o sea, quiere decir que ella hasta el último momento quiere aprovechar todo, todo lo que pueda aprender, ¿no? Entonces, eso es genial. La verdad, yo creo que su hija de la señora Yolanda debería de vivir esta etapa con su mamá. Yo creo que es muy fácil que juzguemos la vida de los demás, pero cada quien sabe cuánto trae en el costalito, ¿no? La señora Yolanda vivió discriminación, pisotearon su dignidad, nulificaron todos sus derechos, siempre estuvo excluida. Es más, tú lo mencionabas, realmente fue un matrimonio en donde ella fue casi sierva, esclava, ¿no? Y eso sí era para denunciar exactamente, no la felicidad que ahora ella presenta. Entonces, vive esto que está viviendo tu mamá, no la trates con una discapacidad porque no la tiene, al contrario, intégrate a ella. Y bueno, y Tania, sí es importante que tú sepas que tienes una responsabilidad. Quien ejerce la patria potestad de tu hija eres tú, entonces cumple con tus obligaciones de crianza, el educar a una niña o el hacerse cargo de una niña o de una hija, no nada más es darle el alimento, ¿eh? O llevarla a la escuela, sino es proveerle de un ambiente para que ella tenga un desarrollo armónico. Tú le tienes que ayudar a que ella desarrolle su personalidad, tú le tienes que ayudar a que fomente una responsabilidad personal y social, o sea, tienes una gran encomienda, entonces no te desenfoques, lo prioritario es tu hija. Y yo ni quise pasar al padre de su hija, porque resulta que el padre de su hija de la misma edad, cuando ella resultó embarazada, él, sabes contar, no cuentas conmigo. Inclusive cuando se le pidió para que si quería reconocer a la niña, se negó, ella tuvo que reconocerla como madre soltera y ahora lo que quiere es reclamar a la niña, por eso ni siquiera lo pasa a César, Olivia, porque como que para qué darle energía a ese tipo de situaciones cuando no le corresponde, él solito dijo que no, sobre qué está reclamando, ¿no? Más bien, ella podría reclamar manutención para la nena y no él, la custodia de la niña, puesto que, pues ni figuró. Sí, lo que pasa es de que él sí estaría en su derecho de hacer un reconocimiento. Por supuesto. Y obviamente tendría que estar el reconocimiento para que le derivaran obligaciones. Así es. Pero bueno, Juan Carlos. Pues, súper emocionado. Señora Yolanda, lo único que yo le puedo decir es, se tardó demasiado en tomar esta actitud. Ajá. Creo que no debemos de aguantar ni tolerar todo lo que usted toleró, porque si se da cuenta, usted es un ser y una hermosa mujer que nació para ser feliz. Gracias. Y hoy lo está haciendo. Ajá. Y que su ejemplo y su vida sirva para quienes la están viendo y decidan comenzar a vivir hoy, en este 2014. Creo que algo importante que tenemos que hacer es resignificar la vida de las personas de la tercera edad. En muchísimos aspectos. Lo puedo decir, yo he tenido pacientes en mi consultorio de 70, de 80 años que quieren seguir teniendo vida sexual, ajá, que quieren seguir viviendo un erotismo con sus limitaciones o con sus posibilidades, pero no podemos cancelar capítulos en la vida de las personas ni hacerlos que se jubilen en áreas de su vida en las cuales ellos siguen teniendo derecho a hacerlo. El romance, el erotismo, el amor, la diversión, la felicidad, la plenitud, el gozo, creo que es lo que hemos visto. Estamos llenos de ejemplo, en este programa lo hemos dicho, de personas que viven la tercera edad de una forma muy triste. Y porque hoy, yo agradezco a la producción, a la señora Rocío, que permita esto, porque esta es la forma en la que una persona de la tercera edad debe vivir la vida. Y lo digo por la señora Yolanda, como por la señora que dijo a todo dar, ojalá yo esté así a los 80 años de verdad y le pido a Dios que así sea. Gracias por su ejemplo, gracias a todos los que están aquí y a vivir la vida. A vivir la vida, yo creo. Y seguramente, seguramente, y antes de despedirme, Guadalupe, que tiene un rictus de dolor o de enojo, habrá dicho, ¿y yo a qué vine? Pues a lo que viniste, yo creo que te puedes llevar muchas cosas, si querías reclamar acerca de tu mamá, no estamos de acuerdo contigo, pero yo sí estoy de acuerdo en que, ¿cuántos años tienes? 40, Rosy. Estás más que joven y súper a tiempo, te ofrecemos ir con Juan Carlos para que entiendas o aprendas a entender en qué se deriva y en dónde se origina la felicidad de tu madre. Porque es increíble que fue quien te dio la vida, te parió, y ella durante todo el programa no ha dejado de sonreír y ser feliz y tú, mi vida, estás muy angustiada y muy preocupada y eso sí, te puede enfermar y no lo queremos. Hay que contagiarse un poquito, ser tan dura, luego no vale la pena. ¿Sí? Sí, Rosy. ¿Aceptas ir con Juan Carlos? Claro que sí. ¿Y bailar un poquito? Que baile, que baile, que baile. Cuando menos le arranqué una sonrisa y yo me quiero despedir de este programa con todas las personas de la tercera edad o con quien quiera, porque la música es para todos, no tiene edad. Llenen ese foro, es suyo, háganlo suyo, suelta la música, mi querido Chimino, y si Dios se lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida. Y bueno, pues a bailar se ha dicho que mientras la vida es vida, hay que aprovecharla. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar en rock. El rock que dijo el corte es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieres pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar en rock. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar en rock. Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida cuya parte se encargaba de la vida con coraje y logró conquistarme. y eres el ángel una noche de locura interminable le entregué mi cariño mi cuerpo mi alma mi mente y mi ser como tú ya lo sabes yo no sé mañana yo no sé mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no sé si soy para ti si serás para mí si lleguemos a amarnos o odiarnos yo no sé mañana yo no sé mañana quién va a estar aquí esta vida es igual que a un libro cada página es un día vivido no tratemos de correr antes de andar esta noche estamos vivos solo este momento es realidad no, 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 no sé también el mundo en el que estamos miro hacia atrás encuentro heridas hay que aceptar son cosas de la vida no hay amor